Yo no sé ustedes, pero cuando yo comencé a estudiar redes hace muchos años, Spanning Tree fue uno de esos protocolos que me complicó bastante comprender, porque tiene una gran cantidad de información y es verdaderamente complejo en algunos casos. Nosotros vamos a ver en tres sesiones cómo funciona este protocolo y vamos a partir con los fundamentos, los conceptos esenciales de cómo opera y de qué se trata Spanning Tree. Vamos a partir explicando lo siguiente. Hoy en día, todas las redes debiesen tener sistemas físicos de redundancia. Las topologías a nivel de capa 2 o capa 3, indistintamente, deben tener redundancia física. Si nosotros diseñamos una red sin redundancia, vamos a generar que a la primera falla caiga una porción importante de la red. Por lo tanto, debemos asegurar en nuestro diseño un bucle o loop físico. La diferencia está en que siempre estos loops físicos deben existir, pero a nivel lógico deben ser controlados. En el caso que vemos ahora en pantalla tenemos dos ejemplos, uno asociado a la capa 3 y otro asociado a la capa 2, donde pueden ver ustedes que físicamente existe un loop. Es decir, aquí tenemos enlaces que son redundantes, al igual que en el caso de abajo. Para esto, cuando S1 tenga que llegar hacia S4, puede decidir enviar hacia el SW2 o hacia el SW3. Lo mismo en el caso de los routers. Y si se provoca una falla en el router 2, R1 va a tener un camino alternativo para llegar hacia la red de destino. Esta idea es considerada esencial en cualquier diseño de red. El problema es que cuando se levantan topologías físicas con bucles, normalmente tenemos que también controlar a nivel de capa 2 y a nivel de capa 3. ¿Cómo se controla esto en la capa 3? Esto es muy sencillo. Resulta que cuando ingresa un paquete IP aquí, al router 1, el router 1 va a mirar su tabla de enrutamiento y va a decidir hacia qué router envía esto, hacia router 2 o 3. Dependiendo el tipo de protocolo que se esté corriendo o el tipo de política que haya implementada en router 1, él va a elegir uno de los dos o probablemente en algún caso los dos. Pero para simplificar el ejemplo vamos a enviar aquí esto a router 2. Router 2 revisa su tabla de enrutamiento y determina que para enviar este paquete IP, asumiendo que va hacia una red que está más allá de router 4, tiene que enviarla a router 4. Y router 4 normalmente va a reenviar estos datos hacia esa interfaz saliente. Sin embargo puede haber algunos casos donde una mala configuración o un proceso de convergencia en la red haga que router 4, en vez de enviar los datos hacia la red correspondiente, los termine enviando de vuelta a router 3. Router 3 mira su tabla de enrutamiento y dice, bueno, si quiero acceder a la red X tengo que enviar esto a router 1. Y router 1 inicia el proceso nuevamente ante lo cual se genera un loop. Estos paquetes IP estarían insertos en este loop de manera continua y podríamos decir entre comillas eterna o sin término de no ser por la existencia de un campo dentro del encabezado IP que se llama TTL o time to leave. El time to leave es un valor que generalmente viene con 32 o 64 y que tiene un máximo de 255. Y lo que indica es que cuando pasa un paquete IP a través de un router sale con un TTL original digamos 32 seteado por el sistema operativo de origen del paquete IP. Y cuando pasa por un dispositivo de capa 3 este valor de TTL se decrementa en 1. Por lo tanto el paquete IP que sale de router 1 a router 2 ya va a valer 31. Mientras que de router 2 a router 4 el TTL va a estar en 30 y cuando ingrese al loop aquí van a ver ustedes que llega a 29 y luego llega a 28 y en la medida que se va repitiendo este proceso se va decrementando 1. La idea es que cuando el TTL llega a 0 el router que toma el paquete IP con un TTL 0 no lo vuelve a reenviar sino que envía un mensaje de vuelta de tipo ICMP para informar al origen de que el TTL ha expirado. En palabras simples este paquete IP entró en un loop y el TTL llegó a 0. Por lo tanto los routers deciden que ese paquete no siga girando en la red. Esta es la manera que tiene la capa 3 de controlar los bucles lógicos. Sin embargo en la capa 2 donde operamos nosotros con switches no tenemos ningún mecanismo integrado en por ejemplo en una trama ethernet que nos permita hacer el mismo control. Así es que se ha optado por diseñar un protocolo completo que se encargue de controlar esta situación. Cuando aquí entra una trama y la trama tiene que saltar a switch 2 y luego a switch 4. En algunos casos si es que hay un problema con las direcciones MAC o alguna situación en particular si es que S4 en vez de enviar el mensaje a donde corresponda lo envía de vuelta a switch 3 y switch 3 a S1 este paquete o trama va a generar un loop donde nunca se va a detener. Aquí no hay ningún mecanismo similar al TTL que diga que cuando llegue a 0 de los dispositivos terminen de reenviar sino que simplemente se genera un loop que puede llegar a saturar la red y puede generar más de algún problema. Este caso es específicamente y especialmente complicado cuando se tienen switches no administrables en una red porque un switch no administrable no tiene ninguna manera de controlar un loop. En los switches administrables la forma que tenemos de controlar los loops es a través del protocolo SpanningTree. SpanningTree o protocolo de árbol de expansión para los que les gustan las traducciones en español fue creado por Radia Perlman que es la persona que ustedes ven ahí que es una una persona muy inteligente a mi gusto porque ella creó este protocolo completo y hoy en día se ha transformado en en una de las tecnologías más ampliamente utilizadas en las redes de capa 2 de hecho todos los switches administrables en la actualidad vienen con SpanningTree activado por defecto. Radia Perlman lo que hizo fue diseñar un protocolo completo para controlar y evitar el problema de los bucles lógicos en la capa 2 y SpanningTree o STP ha ido variando con el tiempo y ha ido mutando y han salido algunas variaciones que nosotros vamos a explicar a lo largo de estas sesiones. En primer lugar vamos a ver de qué se trata STP como tal luego la variante de RSTP o Rapid SpanningTree para ver también cómo funciona en la modalidad de Per-VLAN SpanningTree Plus y finalmente algún concepto asociado a multiple SpanningTree. actualmente los estándares de la IEEE definen a SpanningTree bajo el nombre 802.1d en su revisión 1998. Hay que tener precaución en eso normalmente la literatura se refiere a SpanningTree como 802.1d pero si ustedes se fijan hay un 802.1d revisado en 2004 se entiende normalmente que esta versión ya está totalmente obsoleta y la que opera en la realidad es la revisión 2004 bien adicionalmente el standard Rapid SpanningTree fue definido en el número 802.1d y MST a multiple SpanningTree IEEE 802.1s todos estos protocolos son estándar definido por el IEEE que como ustedes ya saben es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos que define la mayoría de los estándares de capa 2 las variantes PerVilan SpanningTree, PerVilan SpanningTree Plus y Rapid PerVilan SpanningTree Plus son tecnologías propietarias de Cisco System por lo tanto estos protocolos solamente los vamos a encontrar en switches Cisco para poder comprender cómo funciona SpanningTree tengo que pedirles primero que todo disculpas porque voy a intercambiar muchos términos en inglés y en español para poder encontrar un consenso en la terminología ya que a nosotros los hispanoparlantes muchas veces nos confunde el usar incluso la traducción en español para explicar estos conceptos entonces voy a hacer mi mejor esfuerzo para poder mezclar de manera clara los dos idiomas y poder explicarles cómo funciona realmente SpanningTree dentro de este protocolo se definen algunos tipos de breaches y esto es lo primero que vamos a notar breaches porque hablamos de breaches y no de switches breaches o puentes se utiliza el nombre bridge para referirse a un switch común y corriente pero solamente por compatibilidad con dispositivos muy muy antiguos que ya hoy en día en el mercado no existen pero en su comienzo fueron muy populares que son justamente los breaches que eran nada más que un switch con dos puertos entonces SpanningTree como se generó en esos años se mantuvo con el nombre de bridge así que no se preocupen ustedes de entender mucho por qué se nombran los breaches y no los switches eso es una cosa que confunde a veces asumamos que es simplemente un sinónimo pero en el mundo SpanningTree nos vamos a referir como puentes hay dos tipos de puentes en el mundo SpanningTree el puente raíz o el root bridge y todos los demás que son no raíz o no root bridge en esta topología de cuatro switches uno de ellos va a ser el root bridge y todos los demás van a ser catalogados como puentes no raíz o no root bridge luego tenemos los roles de puertos cada uno de los puertos de switch asume un rol hay varios tipos de roles pero en primera instancia si hablamos de SpanningTree y de la SpanningTree original tenemos un puerto puede estar en modo root port o puerto raíz en puerto designado o designated port y non designated port o puerto no designado y aquí viene la primera confusión conceptualmente estaría correcto decir que un root bridge no tiene por ejemplo ningún root port entonces si uno habla del puente raíz y el puerto raíz a veces puede confundir un poco ustedes tienen que tener mucho cuidado con la nomenclatura en SpanningTree además de los roles de puertos tenemos el estado de las interfaces las interfaces de red pueden estar en uno de cinco estados cuando funcionan bajo una topología SpanningTree en primer lugar el puerto puede estar bloqueado o en modo bloke puede estar escuchando o en modo listening puede estar aprendiendo en modo learning reenviando en forwarding o puede estar simplemente disabled o deshabilitado esto es una de las cosas que más se pregunta en los exámenes de certificación así que yo les recomiendo que utilicen este tipo de herramientas que son simplemente siglas que ustedes pueden asociar para no olvidar cuáles son los estados aquí en este caso yo puse BERT que es lo que a mí me hace recordar en español cuáles son los estados de las interfaces bloqueo, escucha, aprendizaje, reenvío y deshabilitado ya más adelante veremos en detalle cómo funciona cada uno de ellos y algunos conceptos propios de SpanningTree también tenemos el BridgeID o el identificador del del Bridge o del Switch recuerden que Bridge Switch es lo mismo hay un valor que se llama BridgeID tenemos el PORTID o identificador de puerto y el costo de la ruta o PATH COST para los que quieran saber en inglés eso es PATH COST el BridgeID es un valor que se forma en base a una prioridad en realidad aquí dice prioridad de puerto pero esto debería ser prioridad de puente prioridad de bridge vamos a dejarlo así una prioridad simplemente cuyo valor por defecto es 32768 este valor es el que viene activado si no se modifica la prioridad en SpanningTree todos los switches asumen este valor por defecto a ese valor se le suma el número de la VLAN por defecto la VLAN 1 por lo tanto el BridgeID quedaría como 32769 y así mismo si la VLAN fuese 2 quedaría en 32770 y va anexado a la dirección MAC del dispositivo entonces el BridgeID se compone de la prioridad y la MAC del puerto o del dispositivo luego el PortID es una prioridad que viene fija en valor 128 todas las interfaces tienen una prioridad de 128 y se le agrega el número de la interfaz por ejemplo 23 o 24 o 1 y finalmente el costo de la ruta es un costo acumulativo entre un switch y un root bridge o puente raíz estos conceptos los vamos a explorar también a medida que avanzamos en esta sesión adicionalmente tenemos otro concepto que es muy muy importante dentro de SpanningTree que es la BPDU o Bridge Protocol Data Unit la BPDU es el mecanismo que tiene SpanningTree para poder operar la BPDU es un mensaje que se envía que se envían los switches entre sí para poder comparar el estado de SpanningTree y hacer modificaciones si es que fuese necesario para poder alterar la topología definitiva tenemos tres tipos de BPDU la BPDU de configuración una BPDU especial que se llama TSN o Topology Change Notification que es una notificación de cambio topológico y la respuesta al TSN que se llama Topology Change Acknowledgement cuando existe un cambio en la infraestructura se desconecta un cable, se apaga una interfaz o se agrega un dispositivo nuevo se envían BPDU de tipo TSN y se responden con TCA la BPDU tiene la siguiente composición aquí está, aquí ustedes pueden ver que contiene una BPDU una BPDU tiene muchos campos protocol ID, versión, message type, flags, etc. etc. hay algunos de estos campos que nos van a interesar mucho aquí he destacado por ejemplo el campo flags o banderas que mide un byte o 8 bits de longitud y estos 8 bits tienen esta forma aquí están del 0 al 7 cuando se envía una BPDU de un switch a otro dependiendo el valor que tengan estos 8 bits vamos a saber si, por ejemplo, el puerto que envía esta BPDU está en modo root port es un puerto designado si es un puerto alternativo backup si es desconocido por ejemplo aquí en este caso podemos saber cuál es el rol del puerto podemos saber en qué estado está listening, learning, etc. podemos saber si es una BPDU de tipo TCA o de tipo TCN solamente topology change ya lo importante es que en el estándar original 802.1d solamente se ocupaban estos dos bits el primero y el último ya y estos valores intermedios se fueron agregando conforme se fueron modificando las versiones de Spanning Tree hay algunos otros valores como el hello time que es el tiempo cada cuántos segundos se envía una BPDU y por defecto este valor viene en dos segundos entonces cada uno de estos switches envía una BPDU a través de sus puertos para determinar en primer lugar si existe un loop y esto es lo interesante podemos asociar que la BPDU en realidad se trata de un concepto muy similar a un boomerang ¿por qué? supongamos que Swift 2 está ejecutando Spanning Tree y él tiene que descubrir está en la etapa inicial del descubrimiento de topológico para saber si acaso la red tiene un loop físico o no en este caso la topología que tenemos aquí existe un loop físico está cableado de esta manera pero Swift 2 no lo sabe entonces para determinar que hay un un loop físico lo que envía es una BPDU con un valor determinado y esta BPDU va a llegar a Switch 4 en paralelo también va a llegar una alternativa por Switch 1 pero veamos el caso de Switch 4 y Switch 4 recibe esta BPDU y la va a volver a enviar a S3 y S3 la va a volver a enviar a S1 y S1 eventualmente la va a hacer llegar a S2 de vuelta entonces cuando S2 reciba esta BPDU que fue enviada en una interfaz y volvió por otra entonces S2 va a determinar que efectivamente hay un loop físico en la red es una forma muy simple pero muy efectiva de determinar si es que hay un loop físico o no si hay un loop físico entonces se va a iniciar el proceso de de formación de la topología lógica en SpanningTree así que piensen ustedes en una BPDU como una herramienta que se envía cada 2 segundos porque está definido por el valor de HelloTime cada 2 segundos para determinar si existe todavía un loop físico o no en la red y para controlar los aspectos principales de SpanningTree habíamos hablado un poco del BridgeID el BridgeID que tiene 8 bytes también va dentro de la BPDU que va viajando aquí está el campo de BridgeID y este BridgeID puede tener uno de dos formatos en primera instancia siempre va a tener una prioridad de puente que ya decíamos que estaba en 32.768 y la dirección MAC del dispositivo asociado a esta BPDU sin embargo en las revisiones nuevas la que se hizo por ejemplo en 2004 se agregó un valor que se llama ExtendedSystemID donde esos 16 bits originales del BridgePriority se separaron ahora en 4 bits para la prioridad en 12 bits para el identificador de sistema extendido y los 48 bits que corresponden a la dirección MAC en realidad el Extended SystemID coincide con el número de VLAN cuando trabajamos en una red con VLAN por eso que hoy en día la prioridad del BridgeID se considera solamente de 4 bits y no de los 16 bits originales lo cual nos permite a nosotros definir que el BridgeID de cada uno de estos switches va a estar conformado como les decía anteriormente por la prioridad más la VLAN más la dirección MAC estos son los tres valores que conforman el BridgeID aquí tienen una captura un ejemplo de una captura en Wireshark de una VPDU estándar enviada desde un switch hacia otro y vemos que la información de SpanningTree nos muestra exactamente el contenido de la VPDU que les mostraba hace un rato atrás aquí tenemos el identificador de protocolo y se trata de SpanningTree Protocol estamos hablando de que es la versión original de SpanningTree el identificador de la versión RapidSpanningTree también el tipo de VPDU y aquí están los flags que yo les mencionaba el Topology Change va en cero el Acknowledgement y el Topology Change Notification también por lo tanto se trata de una VPDU de configuración y vemos que hay distintos valores binarios asignados a estos flags y esta VPDU fue enviada a través de un puerto cuyo rol estaba en designado recuerdan que dice designado de acuerdo a este valor otras cosas que podemos ver es el identificador del root o del puente raíz que viene en 32.768 con un valor cero y además una dirección MAC y vemos que el BridgeID es 32.768 cero y la misma dirección MAC que podemos sacar en conclusión podemos sacar en conclusión que el switch o bridge que envió esta VPDU es el root bridge también de la topología ya que el valor de root identifier y bridge identifier es el mismo para que ustedes hagan la diferencia dentro de la VPDU el valor de root identifier es quien cree este switch que es el root bridge y el bridge id es mi propio id my id es como el sistema de identificación que cada persona tiene ¿si? cuando coinciden ambos valores quiere decir que el mismo bridge que está enviando esta VPDU también es root bridge en algunos casos va a aparecer un valor de root identifier diferente y aquí vienen los temporizadores que ya les había mencionado por ejemplo el caso del hello que viene en dos segundos esto es el contenido de una VPDU y es la información que utiliza SpanningTree para poder determinar cuáles son las mejores eh rutas por ejemplo y cuáles puertos tienen que activar o desactivar SpanningTree se basa en un algoritmo que se conoce como STA o SpanningTree algorithm y este algoritmo este funcionamiento este mecanismo que tiene SpanningTree en realidad es bastante complejo a veces cuando las topologías son muy grandes pero tenemos que comprender lo siguiente la idea de SpanningTree es tomar una topología física que esté construida mediante bucles físicos y a nivel de capa 2 esto es capa 1 y esto es capa 2 a nivel de capa 2 construir una topología libre de bucles bien en nuestro ejemplo la topología del lado izquierdo se convirtió en la topología del lado derecho una vez que SpanningTree comenzó a operar y como ven ustedes se creó una topología sin bucles esto quiere decir que los enlaces que estaban aquí el algoritmo determinó que era mejor desactivarlos y dejarlos como respaldo en caso de que uno de los principales caiga ¿cuál es el proceso de convergencia? ¿cómo llegamos desde esto a eso? lo primero que se hace es que hay que elegir un root bridge este es el primer paso todos los switches de la topología deben elegir a un root bridge único a través del intercambio de BPDU una vez que se definió el root bridge lo que se hace es determinar cuál es el root port en cada switch que no es root bridge y aquí entramos a complicarnos un poco yo creo ¿no? supongamos que en este caso se eligió que el root bridge era él este es el root bridge ese es el primer paso luego vamos a ver cómo se hace eso una vez que se determinó el root bridge entonces todos los demás switches que no son root tienen que determinar cuál es su puerto raíz root port root port root port por ejemplo y root port y ese root port ¿sí? y luego se determinan cuáles son los puertos designados o no designados en cada uno de los segmentos no olviden que en redes un segmento a nivel de capa 12 se conoce como simplemente el enlace cableado que hay de un switch a otro todos los switches envían estas vpdus cada dos segundos de acuerdo al valor del hello time y la dirección que se ocupa como dirección de destino es la ip de multicas perdón la dirección mac de multicas 0180 C2000000 ¿bien? entonces vamos a ver cómo una topología física con bucles se convierte en una topología lógica sin bucles lo primero es determinar el root bridge luego determinar los puertos raíz en cada switch que no es root bridge y luego determinar los puertos designados o no designados ¿cómo se elige el root bridge en una topología? en primer lugar tenemos que observar cuál es el valor de bridge id de cada uno de los switches en el caso del switch 1 el bridge id es 32769 con la dirección mac todos los números en uno y el mismo valor para cada uno de los switches 2 y 3 la dirección mac tiene que ser única de hecho es única por estándar por lo tanto nos sirve como un diferenciador de un switch a otro mientras que la prioridad puede ser o no igual en cada uno de ellos eso es algo manejable entonces cuando observamos cuáles son los bridge id en cada uno de los switches lo primero que sucede es que cada uno de ellos va a empezar a enviar a través de las vpd de salud los que la vpd va a empezar el intercambio de información en primera instancia cada switch cree que el mismo es el root bridge entonces en esta vpd que va viajando aquí si nosotros pudiésemos extraerla vamos a ver que de todos los campos que tiene esta vpd hay dos que nos importan para el proceso de elección que es el root id y el bridge id el root id es quien cree ese uno que es el root bridge en este caso el va a decir que es el mismo ese uno y el bridge id es su propio identificador también va a decir ese uno y exactamente todos los switches van a hacer el mismo proceso cada uno de ellos va a creer que es el root bridge una vez que se reciben a estas vpd cada switch compara la vpd que recibió desde sus vecinos con el propio valor que él tiene almacenado como root bridge y aquí la condición es que si hay una vpd que contiene un root bridge menor más bajo al almacenado localmente entonces ese switch va a asignar y va a aceptar que hay otro root bridge en la red ¿cómo es eso? en el caso de ese uno recuerden se envía esta vpd para allá y teníamos que el root id era s1 y el bridge id también era este valor que está aquí ¿ya? luego s2 hace lo mismo y s3 hace lo mismo pero cuando la vpd de s1 le llega a s2 él va a comparar y va a decir mira yo creo que el root id soy yo mismo soy yo pero en realidad me acaba de llegar una vpd cuyo valor es más bajo ¿por qué es más bajo? porque aun cuando las prioridades son iguales 32.769 y 32.769 la dirección MAC de s1 es más baja que s2 por lo tanto s2 ahora asume que él tristemente ya no es el root bridge y tiene que asumir que hay un switch con mejores capacidades en la red s2 entonces le informa a s3 que el root bridge id corresponde a s1 ya no es s2 y el bridge id también es el mismo valor que él tiene informado luego de que se realizó el intercambio completo todos los switches determinaron que entre los tres que hay hay uno que tiene el menor valor almacenado en el bridge id y es switch1 por lo tanto switch1 queda coronado como el root bridge de la topología él es el que manda ahora los demás son súbditos sólo en spanning tree claro lo importante es recordar que el switch con el bridge id más bajo será electo root bridge esto es una ley de spanning tree es un concepto que se pregunta frecuentemente en los exámenes es un concepto que hay que tener muy claro el bridge id más bajo manda en spanning tree a veces nos confundimos porque en el caso de los protocolos de enrutamiento como ospf lo que gana es la prioridad más alta si si tenemos un un router con prioridad uno y un router con prioridad dos va a ganar el router con prioridad dos mientras que en spanning tree gana lo contrario el valor más bajo una forma que ustedes tienen de asociar esos conceptos para que no se olviden es que en la capa 3 se suele ocupar el valor mayor esto no es una ley es una referencia mientras que en la capa 2 como spanning tree suele ganar el valor más bajo o menor hagan la asociación de que las capas la capa 3 está sobre la capa 2 por lo tanto en la capa 3 generalmente las prioridades con número mayor se prefieren en contraposición a la capa 2 donde ocurre lo contrario eso entre paréntesis hasta este punto hemos intercambiado BPDU entre los switches y determinamos que el switch 1 es el root bridge o el puente raíz por lo tanto switch 2 va a quedar como non root bridge o puente no raíz al igual que switch 3 ese es el primer paso que hay que tener en cuenta hasta ahora la topología sigue inestable no ha convergido se está realizando el intercambio de información para poder dejarla estable la topología sigue con un loop pero hemos completado el primer paso para determinar quién es el root bridge de esta topología entonces una vez que nosotros tenemos asociados el root bridge se pasa al siguiente paso que es determinar en los switches que no son root es decir S2 y S3 cuál es el valor de root port muy bien en sparing tree todos los interfaces participantes de este protocolo tienen un rol y ese rol puede ser ya lo veíamos al principio root port o puerto raíz puerto designado o puerto no designado para simplificar el ejemplo vamos a a memorizar la primera ley de la elección de los roles de puerto el root bridge tiene siempre todos sus puertos en el rol designado por lo tanto ya sabemos que S1 va a tener esas dos interfaces como designated port y designated port ahí no hay mucho que pensar si hay un switch que es root bridge entonces automáticamente sus puertos quedan que tienen designado muy fácil para ustedes muy fácil recuerden eso y no van a tener que hacer cálculos adicionales lo otro es que cada switch que no es root debe tener obligatoriamente un puerto raíz que es el puerto raíz entonces el puerto raíz es aquel puerto de switch que tiene el menor costo hacia el root bridge pueden ustedes pensar en el root bridge como un dispositivo que sirve como referencia para la topología de capa 2 todos los cálculos que haga esta topología se van a basar apuntando hacia el root bridge por lo tanto es importante conocer los costos de los enlaces al igual que OCPF Spanning Tree asume un costo respecto a la anchovanda de cada interfaz y acá tenemos una tablita que nos indica los valores en el algoritmo en el protocolo 802.1d original el valor era de que se llama Spanning Tree a secas el valor para los enlaces de 10 megabits era de 100 para los enlaces de 100 megabits era de 10 para los enlaces de 1 gigabit era de 1 y los de 10 gigabits también eran de 1 luego se dieron cuenta que en realidad en estos enlaces puede haber algún tipo de problema porque el ancho de banda en realidad es harto mayor en 10 gigabits pero Spanning Tree los trata de la misma manera por lo tanto se hizo una revisión y se asignaron nuevos valores para los costos en el caso de la revisión de 1998 se asignó que el enlace de 100 megas ahora tiene un valor de 19 no más de 10 como era anterior y los enlaces de 1 gigabit por segundo tienen un valor de 4 mientras que los enlaces de 10 gigabit por segundo tienen un valor de 2 y en la revisión más nueva de Spanning Tree estos valores fueron totalmente cambiados a números mayores para simplificar la explicación de la elección de los roles de puertos vamos a trabajar con esta tabla de acá porque es más fácil de calcular entonces si asumimos que en esta topología está funcionando Spanning Tree versión 1998 entonces el costo de este enlace entre S1 y S2 se va a asumir como 19 porque corresponde a un enlace de 100 megabit y todos los demás también S2 tiene que elegir ahora cuál de sus interfaces corresponde al root port la interfaz que conecta con S1 o la interfaz que conecta con S3 para ello toma el valor de costo y cuenta el costo acumulativo hacia el root bridge S2 a través de esta interfaz tiene un costo de 19 mientras que a través de la interfaz de abajo tiene un costo de 19 más 19 es decir 38 así que Swift 2 decide que su puerto raíz va a ser simplemente el que conecta directo con S1 ya que el costo para alcanzar el root bridge es menor y S3 tiene que hacer el mismo procedimiento también tiene que elegir un root port y aquí como la topología es muy similar evidentemente que va a elegir como root port esta interfaz ya que tiene un costo de 19 respecto al otro valor que tiene 19 más 19 así que hasta este punto ya tenemos un root bridge que tiene sus puertos en modo designado y dos switches no raíz que tienen su root port ya escogido algo importante de recordar es que cuando se eligió el root bridge solamente ese switch envía vpd aquí las vpd parten desde el root bridge hacia abajo ya y los demás switches simplemente reenvían ese valor pero no la generan eso es un concepto importante de entender después en algunas topologías más complejas ahora ¿qué pasa con el enlace que va entre S2 y S3? ¿en qué valor quedan esas dos interfaces? entonces la verdad es que a veces esto puede ser un poco difícil de diferenciar pero yo les voy a mostrar una de las formas que existe para poder resolver el problema ya sabemos que se calculó el root port en cada uno de ellos entonces ahora debemos ver en el segmento entre S2 y S3 cuál de los dos lados queda como designado y cuál queda como no designado el que está no designado va a quedar bloqueado y el otro va a quedar en estado forwarding no reenvío es decir que va a quedar operativo al bloquear uno de los puertos se va a eliminar el bucle de capa 2 entonces el root bridge genera las VPDU con costo inicial 0 ustedes ya les acabo de decir que las VPDU se generan solamente desde el root bridge hacia abajo por lo tanto este root bridge empieza a enviar las VPDU a su vecino y el costo de él va a ser 0 0 cuando switch 2 reciba esa eh VPDU la va a enviar a su vecino con el valor del costo que lo recibió es decir la VPDU que sale de S2 hacia S3 ahora va a valer 19 porque venía en un enlace que costaba 19 y S3 cuando recibe esta VPDU va a decir viene con 19 y yo tengo que sumar el valor que corresponde al costo 19 más 19 es igual a 38 entonces la VPDU que viene desde el puente raíz que pasa por S2 y que llega a S3 en esta interfaz viene con un costo de 19 y S3 le agrega los 19 por lo tanto para él queda como 38 lo mismo pasa en sentido contrario entonces no nos sirve determinar el costo menor hacia el Root Bridge ya que ambos son iguales ¿cómo resolvemos este problema entonces? cuando tengamos un empate tenemos que al igual que en el tenis definir un tie break o una forma de romper el empate y el tie breaker en spanning tree son estas cuatro reglas yo les sugiero a ustedes que por favor las anoten les saquen una foto o tengan siempre presente esta forma de discriminar en caso de empate porque les va a resolver cualquier tipo de topología que tengan con spanning tree nosotros aquí estamos empatados en la elección de cuál de los dos puertos ya sea ese o ese va a quedar bloqueado los costos son iguales por lo tanto vamos a ver cuando hay un empate en primer lugar se va a preferir el switch que tenga el root bridge id más bajo el root bridge id más bajo si volvemos aquí vamos a limpiar un poquito la pantalla para poder explicar esto S1 cuando envía la BPDU para S2 y sale de S2 hacia S3 recuerden que S2 va a incluir en esa BPDU aparte de su propio bridge id también el bridge id del root bridge por lo tanto la BPDU que sale hacia allá va a decir que el 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 root bridge en realidad es S1 ¿cierto? la BPDU que viene de S1 hacia S3 va a incluir también la identificación del root bridge y S3 le va a decir a S2 que también es S1 el root bridge que él tiene asignado por lo tanto por lo tanto ya el primer ejemplo no nos sirve porque el root bridge id en ambos casos es el mismo saltamos al siguiente valor se prefiere siempre el switch que tenga el costo de ruta más bajo hacia el root bridge el switch 2 tiene un costo de 19 hacia el switch 1 y el switch 3 también tiene un costo de 19 hacia el switch 1 por lo tanto el siguiente valor también está empatado la tercera opción nos dice bueno si llegamos hasta este punto entonces vamos a preferir siempre el switch que emita la BPDU con el bridge más bajo y ojo con este concepto que emita que envía la BPDU con el bridge id más bajo en este mismo proceso entonces S2 y S3 están peleando para decidir quién se bloquea pero fíjense que la BPDU que viene de acá a S2 y S2 la reenvía a S3 va a poner como bridge id a S2 su propio identificador mientras que la BPDU que viene por el otro lado va a tener como bridge id a S3 es aquí ¿si? por lo tanto cuando llegue a cada uno de esos extremos ya vamos a saber cuál es el que envía la BPDU con el bridge id más bajo y en este caso se trataría de S2 S2 tiene el bridge id más bajo que S3 y ahí se define el empate por lo tanto ya no es necesario seguir hacia el siguiente valor en este caso como switch 2 tiene un bridge id más bajo que S3 simplemente lo que va a suceder es que S2 ganó esta pelea por lo tanto su puerto va a quedar como designated port mientras que el puerto de switch 3 va a quedar como non designated y va a quedar en estado bloqueado así es que la topología física que tenía estos tres switches a nivel lógico si pudiésemos dibujarlo aquí va a quedar como esta forma ya así va a quedar porque el enlace de aquí va a quedar bloqueado pero es en realidad el switch 3 quien bloqueó su puerto bien yo sé que es un poco complejo de entender pero tengan un poco de paciencia y traten de entender bien cómo funciona la elección de los roles de puerto insisto insisto esta regla de tie-breaking les va a solucionar muchos conflictos cuando tengan que resolver topologías y en los exámenes de certificación hay hartas preguntas respecto a cómo funcionan los roles de puerto vamos a trabajar en un ejemplo de práctica yo les sugiero a ustedes que por favor pongan una pausa en este vídeo y traten de resolver esta topología hay solamente dos preguntas la primera pregunta es cuál de los cinco switches que hay ahí va a quedar electo como root bridge y una vez que eso esté definido en qué roles quedarán todos los puertos de esta topología básense en la misma información que acabamos de ver bueno pongan pausa ahora traten de resolverlo en un cuaderno hagan ustedes sus propios cálculos y veamos si es que podemos resolver esta topología ya la terminaron tienen sus resultados en este momento les voy a mostrar la solución la topología final queda de esa manera es lo que tienen ustedes como resultado o es diferente si es diferente no se preocupen hay que pasar por mucha práctica y mucha lectura y leer varias veces cómo funciona Spanning Tree para poder realmente hacer lo que hace este algoritmo en un par de segundos nosotros los humanos somos bastante más lentos lo que sí estamos de acuerdo en que el paso 1 que era elegir el root bridge es muy simple porque en este caso switch 1 es el root bridge ¿por qué él fue elegido root bridge? recuerden que de todos los switches que hay en la topología gana el que tenga el bridge ID menor ¿si? y el bridge ID de estos switches está compuesto por la prioridad y la dirección MAC en todos los casos la prioridad es 32.769 como ustedes pueden ver y eso significa que en realidad la prioridad es 32.768 pero todos los switches están operando en la VLAN 1 ¿bien? si hubiese sido 32.779 en realidad hubiesen estado operando en la VLAN 10 así que hay una pequeña conclusión que sacar ahí como todas las prioridades son idénticas entonces ahora hay que entrar a desempatar con el valor de las direcciones MAC también cabe destacar que si uno de ellos de estos switches hubiese tenido un valor de prioridad más bajo por ejemplo 16.000 o 4.096 en realidad va en múltiplos de 4.096 supongamos que hubiese tenido 4.096 ese switch inmediatamente queda asignado como root bridge lo primero que se fija uno es el valor de prioridad si hay alguien con la prioridad más baja inmediatamente root bridge si todas las prioridades son iguales entonces hay que desempatar con la MAC del bridgeID en este caso vemos que esta MAC empieza con 0.034 0.094 0.094 esta empieza con 0.8.1b y esta empieza con A.01f por lo tanto ya pudiésemos haber descartado esa podemos hacer descartado esa y entre estas tres bueno 0.094 y 0.034 evidentemente que esta MAC es más baja por lo tanto el root bridge aquí es S1 y así de simple luego decíamos que la otra ley que ustedes tendrían que recordar es que cuando hay un root bridge inmediatamente todos sus puertos quedan en modo designado por lo tanto ya podemos nosotros saber que este puerto y este puerto está en valor designado se eligió el root bridge y el root bridge asignó sus puertos entonces ahora todos los demás switches que no son root bridge tienen que elegir el root port el root port es aquel que tiene el menor costo hacia el root bridge y aquí para ayudarles un poco les puse los costos asociados a los enlaces asumiendo que aquí tenemos un gigabit por segundo ya y acá abajo tenemos 100 megabit entonces vemos que el suite 2 tiene dos alternativas para llegar al puente raíz una es a través del enlace directo que tiene un costo de 4 y otro es a través de switch 4 y en este caso tiene un costo de 4 más 4 más 4 es decir a ese 2 le costaría 12 llegar hacia el root bridge mientras que directamente tiene un costo de 4 en realidad para ser para ser fiel a la explicación original de Spanning Tree no es que a switch 2 le cueste 12 llegar hacia switch 1 sino que la BPDU que se inicia en switch 1 y viaja por estos switches llega a ese 2 con un valor de 8 8 bien digo porque viene de aquí a aquí y él le suma el enlace el valor del enlace a la cual llegó que es 4 de todas maneras switch 2 determina que el mejor camino que tiene hacia el root bridge es directamente por lo tanto como el costo es menor ya lo asigna como root port bien en el otro lado de la topología esto es idéntico tiene prácticamente la misma configuración por lo tanto switch 3 va a elegir a ese puerto como root port switch 4 tiene que elegir uno de estas dos interfaces como root port entonces si nosotros analizamos este ejemplo vamos a ver lo siguiente la BPDU que viene de switch 1 viajando a través de switch 2 llega con un costo 4 aquí y una vez que switch 4 la recibe le agrega el 4 por lo tanto para él para switch 4 acceder al root bridge va a tener un costo de 8 lo mismo si se viene por este lado y llega aquí va a tener un costo de 8 tan solo si este enlace hubiese sido de mayor velocidad ya hubiese escogido switch 4 este puerto como root port porque el costo hubiese sido menor pero aquí también volvemos otra vez al al empate anterior entonces recuerden la regla cuando tenemos un empate se va a preferir el switch que tenga el root el root bridge id más bajo vamos a ver en este caso para S4 cual de los switches ya sea S2 o S3 tiene el root bridge id más bajo en la BPDU que viene bajando de S1 el root bridge de S2 es S1 y el root bridge de S3 también es S1 por lo tanto no es un valor que le sirva a S4 para desempatar tenemos que saltar al segundo valor dice prefiere siempre el switch que tenga el costo de ruta más bajo hacia el root bridge a ver vamos a ver S4 dice bueno si me voy a S2 ese switch tiene un costo de 4 para allá pero S3 también tiene un costo de 4 entonces no me sirve el valor tengo que seguir desempatando vamos a preferir el switch que emita la BPDU con el bridge id más bajo ok en el caso de S2 la BPDU que llega a S4 tiene este bridge id y la que llega por S3 tiene este bridge id cual de los dos bridge id es más bajo vemos que las prioridades son iguales 32.769 ambas empiezan con 0.094 0.094 pero el siguiente número que es 9 es menor que el hexadecimal f que en binario en decimal en realidad es 15 por lo tanto S4 entiende que S2 tiene un bridge id más bajo así que no hay más que discutir y el setea su root port en ese puerto ya y finalmente switch 5 tiene el mismo dilema la diferencia es que esta BPDU ahora va a llegar por dos lados si ustedes se fijan en el factor de desempate el criterio número 1 que es la BPDU que tenga un root bridge id más bajo la que llega a través de S4 que son dos enlaces distintos pero a través del mismo switch evidentemente que el root bridge id que le informa S4 S5 siempre va a ser S1 por lo tanto no es ningún factor para desempate en las dos BPDU y S5 tiene que todavía determinar si acaso la interfaz 19 o acaso la interfaz 23 va a quedar como root port como no es un factor determinante el valor de root bridge id porque insisto S4 envía el bridge id idéntico en las dos BPDU el root bridge id quiero decir el siguiente factor de desempate lo vamos a buscar es el que tenga el costo más bajo hacia el root bridge ustedes ya estarán viendo que la BPDU que llega aquí tiene el mismo costo que la BPDU que llega por el otro lado porque por aquí cuesta 8 más 19 y aquí va a valer también 8 más 19 el valor de 27 en ambos casos es idéntico por lo tanto ya no nos sirve ese factor volvamos nuevamente a nuestra tablita pasé de largo la diapositiva vamos a ahí sí vamos a preferir el switch que emita la BPDU con el bridge id más bajo no el mismo caso anterior la BPDU que viene de aquí viene con el bridge id s4 y ahora la BPDU que viene por aquí viene con el mismo bridge id vienen originadas desde el mismo switch tampoco para nosotros va a ser un factor de desempate por lo tanto este criterio ya no nos sirve bueno cuando no hay nada más que hacer entonces vamos a preferir la BPDU con el port id más bajo el port id lo habíamos definido al principio de esta sesión como el valor 128 y punto el número de interfaz entonces la BPDU que viene por aquí se recibe con un port id 128.19 y la que viene por acá se define como 128.23 entonces switch5 dice bien no tengo nada más que discutir entonces voy a elegir como root port la interfaz 19 que es aquella que tiene el valor más bajo entonces hasta este punto cada uno de los switches ya definió su root port y aquí podemos empezar a completar alguna información sin mayores cálculos sepan ustedes que siempre cuando hay un root port el otro extremo va a ser designado ya esto es una ley anótenlo ahí cuando haya un switch que tenga un root port jamás va a haber un puerto no designado en el otro extremo entonces en el segmento la única combinación posible con un root port al otro lado es que haya un puerto designado bien y la otra combinación posible es que cuando hay un puerto no designado el otro extremo siempre va a ser designado así que solamente tenemos esas dos posibles combinaciones hasta este punto nosotros hemos definido esta interfaz esta interfaz esta también y esta también 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 decidimos esta y también decidimos esta interfaz aquí en el segmento entre S2 y S4 podemos guiarnos por la regla que les acabo de comentar por lo tanto si este puerto es root port el otro inmediatamente va a ser puerto designado no hay más que reclamar y también en S5 como la interfaz 19 es la que se escogió como root port entonces la interfaz 19 de S4 también va a ser puerto designado y ahí tenemos las combinaciones posibles entonces para terminar esta topología solamente nos queda determinar este segmento y este segmento tenemos que volver a pasar por el mismo la misma revisión de desempate para poder determinar cuáles son los que se bloquean y los que no se bloquean en el caso de S3 la BPDU que va a recibir a través de S1 o respecto a S4 finalmente si ustedes siguen el mismo ejemplo van a determinar que es mejor la que se obtiene a través de S3 por lo tanto él la deja como puerto designado mientras que en este segmento S4 va a tener que bloquear este puerto lo mismo va a suceder en el caso de S5 con S4 yo los invito a que analicen bien esta topología porque es uno de los casos más típicos que aparecen frecuentemente en examen si es que no lo entendieron muy bien no se preocupen SpanelTree es un protocolo complejo demanda mucho tiempo demanda mucha concentración y no es algo que se pueda entender muy rápidamente como otros protocolos entonces les sugiero a ustedes que se den todo el tiempo al mundo para poder entender estos conceptos a modo de a modo de resumen vimos en esta sesión como estaba compuesta una BPDU también vimos como funciona el algoritmo de SpanelTree como se elige el root bridge como se asignan los roles de puertos y también en que consiste el bridge id esta información es muy importante para la operación de SpanelTree así es que mi invitación es a que no se queden solo con la información que acaban de ver en este video sino también profundicen otros conceptos en libros en blogs también en youtube o en otros medios que ustedes puedan encontrar y hagan práctica y comparen levanten una topología en gns3 o en packet tracer o si tienen un switch real comparen y vean sus propios resultados yo espero que esta primera sesión de SpanelTree no haya sido tan agotadora para ustedes y nos quedan todavía dos más que revisar con conceptos avanzados de este protocolo así es que por ahora yo me despido de ustedes y les agradezco la totalidad de su atención de su atención